qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno seguimos aquí con vea 3 no sé cuánto vídeo llevamos un montón y vamos 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 este juego hay que terminarlo el jefe no está contento parece que no era la chica correcta lo vemos el mensaje vamos a ver qué dice qué dice qué pasa yo qué tal aquí bueno ya tienes deja visto león por si veis el vídeo se verá ahí tampoco tengo ningún motivo para querer vivir escucha dijiste que conocías a una chica que se parecía a esta a mí dijiste que se llamaban tal vez sea la que está buscando por qué me la traes aquí te daremos lo que quieras combustible para el avión tus amigos lo que sea no sé si le puedo hacer eso no es nada personal pero bien vale no dejes que la bomba te reviente el culo al salir le preguntaré a mi jefa si sabe a dónde fue sabe mucho sobre ellos y dónde suelen estar bien 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 no me falles ahora No, vamos a coger el 4, papá. 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 No, vamos a coger el 4. No, vamos a coger el 4. Vamos a coger el 4. No, 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 no, vamos a coger el 4. No, no, vamos a coger el 4. ¡Fuera del coche! Lo que tienen los intermitentes puestos yo creo que son los que se pueden montar, este es lo que se puede montar, este es lo que se puede montar, se puede subir y bajar lo de... Esto de las cajas, lo mejor se puede coger cajas en el coche, ya eso tiene que montar, ahora probamos eh. Vamos a coger el coche, ahora que está bien. Como se puede coger el coche, no se me ha costado. Vamos a coger el coche. Vamos a coger el coche. Vamos a coger el coche. Pues si, pues si que lo sube LOL. Bien LOLazo eh. Osea, muy guapo, muy guapo. Está muy pero que muy cura el juego. Vamos a coger el coche en el camino. No, vale, vale. Para esto no llegabamos al CIDA VIVOS ni BLECO. No le voy a poner el coche en el camino. Intercente. A ver, no se puede conducir. Me daño, tío. A ver, tío, prefiero ir al 2, ¿eh? A ver, 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 a ver. Este, este, este. Recién se ha acabado el concesorario para el. Oh, no. Ya, abajo con su, no se puede. No se puede, no se puede. Ya, ya se ha rayado, eh. No se puede. Hay un tipo en la mansión de los famosos en sunset. Parece que necesita algo, por lo que se hace ya. Vale, 1-4 salida con mi suceso. Mira, 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 mira. Ala, ala, que por aquí estoy tirando. ¿Qué dices? Me come. Ya ves que se me come, eh. A ver, me está ahí por... Están arroba habitada, tío. Por el ser... No, 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 no puedo morir, eh, chavales. No, 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 no puedo morir, eh, chavales. No, 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 no puedo morir. ¿Qué onda de comida, tío, en serio o qué? Un whisky, yo que tengo un whisky. Tío, que no pongan aquí un coche. Ya sé. Lo que están con los intermitentes, en principio son los coches que se pueden coger. Por lo que estoy viendo, eh. no 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 mierda retro tio retro vamos a poner un puto coche tio venga 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 tenemos que llegar un coche americano de los que me gustan esto si chavales voy a coleccionar el coche voy a poner un puto coche y que quiero guardarlo por que no vaya tio y me voy a poner un puto ahora como tengo ahí esta cago esta cago esta cago por que yo por ahí venido a ver a ver No, 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 no. No, 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 no. No tengo los... No, no, no. No se apaguen. No se apaguen. A ver, a ver. Creo que he encontrado ya. Bueno, pongo ya aquí el fe. Antes de que me lo gemen, ¿vale? Salta a pie. Salta... Pues, chavales, yo ya no sé qué tengo que hacer ahora. Yo creo que no me tenía que haber caído. Espera. Vamos a ver, a ver. No, 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 no. No, no, no. No, a ver. Bueno, si eskg que de agua, eh? No, hay. Fuera de mi coche! Espera, que antes de llegar me tengo que dar unos cuantos veces, ¿no? La te voy a darle aquí a guardar Ya que si perdemos, pues, jodería bastante Y vamos a comer algo Otro lado Quiero meter una hostia ¿Eh? Está en una caja Vale, buscaré tus cosas Pero luego me dejas verla Ese es el trato Material para tatuar en la escuela Caja con anillo en la casa Busca el grafito Vale, vale Trato hecho Vale Si lo decían ¿Dónde tenemos que ir? Yo no sabría que lo de ir Ya Vamos A ver A ver A ver Acabamos de coger Y te has sumado Chao Mierda No, si me matan ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Dónde está? Hay algo que lo caja ¿En serio? Mira, tío ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? Si quiere coger la porra de este Y va al chaval Madre tío Madre tío Madre tío Madre tío Madre tío Madre tío Ahí está Vamos a ver Vamos a ver algo Madre tío 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 Bueno amigo youtube, aquí acaba este vídeo, ya que se está haciendo muy largo, el siguiente vídeo seguiré por aquí, así que bueno, espero que os estéis gustando, que le deis like, favoritos y suscribiros para más vídeos, hasta luego.